Buenas tardes, la verdad que es un bonito partido, un rival que es muy complicado. Hemos analizado muy bien cuáles son sus fortalezas y debilidades, y en eso hemos enfocado la semana de trabajo para poder sacar ventajas sobre ellos. La verdad que muy bien, motivado, como ya lo decís, teníamos muchos años de estar ausentes de este torneo, y pues ahora gracias a Dios y al trabajo de nosotros estamos acá nuevamente, y esperamos pues hacerlo de la mejor manera y conseguir el título, tanto como de la CONCACAMPION como de la Liga. Buenas tardes, pienso que más que todo enfocarnos en las virtudes de nosotros, depende del partido que hagamos nosotros, estemos atentos y concentrados, y que todos andemos en una buena tarde, y esa es la clave para poder sacar un buen resultado y llegar bien a Costa Rica con una amplia ventaja. Hay muchos de ellos, pero pienso que hay un, no recuerdo bien el nombre, pero es un zurdito que la verdad que es el que les maneja a ellos el equipo, y hay que estar muy pendientes de él, porque cortándolo a él, creo que les limitamos mucho el juego a ellos. Sí, creo que es algo en lo que he venido trabajando y en lo que he hecho énfasis, pasar más conectados los 90 minutos del partido, pero es algo que ha venido trabajando y esperamos mejorarlo. Creo que es muy complicado para un jugador como yo cuando no estoy en contacto con el balón, siento que me frustro y en eso tengo que mejorar. Gracias. Gracias.